Dele uno al diez que tanto los espanto con estos pelambres y toda sudada. Pero como ya vieron en el título, obviamente estos saben que se trata de un vlog de cuando fui a Londres con Dyson. Dyson es una marca que tiene muchos electrodomésticos en general, pero se encarga todo lo que tenga que ver como que con tecnología, ya sea pelo, que aspiradora, que lámparas, o sea, simplemente tecnología. Y yo me fui con ellos el año pasado para su nuevo lanzamiento, pero no podía decir ni sacar nada en redes hasta que fuera el lanzamiento. Y yo iba a viajar a Nueva York a este lanzamiento y estamos en épocas difíciles con todo lo del coronavirus, con todo lo que está pasando. Obviamente se canceló este evento, pero el lanzamiento salió. Entonces, ahora sí les puedo explicar todo y grabé vlog de toda la experiencia de lo que es ir con Dyson. Yo no sabía que Dyson también es una universidad de ingeniería, no tenía idea. Entonces visitamos la universidad, nos enseñaron el nuevo producto, les enseñó cómo me trataron aquí en Londres. Y estuve un ratito con Tortita, pues porque en ese tiempo mi novio estaba viviendo todavía en Londres, ya no vive en Londres. Entonces también fue un ratito con él. Y solo les quería dar como contexto, porque sé que esto fue hace mucho tiempo y lo van a ver y basta de que, qué güey, ni estás ahí. Pero sí, a nada de futuro, los llevo al pasado. ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estoy empezando este vlog con mi celular porque ando en friega y las memorias están llenas y todo un show. El punto es que voy a ir ahorita a las headquarters y a las fábricas de Dyson para conocer su nuevo lanzamiento, dónde hacen las cosas, dónde empieza el proceso de diseño de toda la tecnología y todo lo que traen con Dyson Hair. De hecho, Thor tiene la aspiradora de Dyson. No tiene cable la aspiradora y solo es este botón y... Entonces te la puedes llevar a donde sea, nada de cables, nada. ¿Y cómo se carga? Con un cargador como de celular, así chiquitito. Estoy traumada con esta aspiradora. En México es más fácil que estás con tu mamá, que a veces tu mamá limpia, tu tía la que te ayuda, bla, bla, bla. Pero aquí, pues somos Thor y yo y en Londres todo eso es más caro y no existe de que hay alguien que nos ayuda a limpiar a la mamá. No, solo nosotros. Esa aspiradora es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Tiramos algo y todo. Y dije, ah, saca Mr. Dyson. Y pues obviamente yo les voy a enseñar todo el merketengue, de los nuevos productos, los productos que ya hay. Ya llegó el driver y está abajo y me dijo, llegué temprano por si se quisiera ir antes. Si yo estaba presionada, no he acabado la maleta. Y yo dije, no, ya voy. Entonces ya me voy. Me tengo que mega apurar, pero ya nos vamos a un pueblo en las afueras de Londres con Mr. Dyson. ¡Ya! Ok, son las cinco y media de la tarde y ya está demasiado oscuro todo. Hay que estar de noche desde súper temprano. A partir de las cuatro ya estaba así, entonces aquí a las cuatro ya es de noche y se acabó el día. Y les voy a enseñar nuestra cabañita. Esta es mi cabaña, tienes afuera aquí un lugarcito como para sentarte, ceniceros y fumas. Abajo te dejan unas botas como si está lloviendo para que no te vayas al lodo porque todo esto es como campo, entonces hay lodo. ¿Cuándo abres? Me dejan música clásica puesta en el check-in. Se siente ya súper calientito adentro, afuera está muy muy frío, entonces se siente demasiado cosy. Todo es de madera y es como curvo arriba. Tienes la tele. And that's me. Y bueno, aquí Dyson me dejó el cepillo que no crea frizz increíble, super sonic. La secadora que no te maltrata el pelo, no calienta, tiene potencia, casi no hace ruido. Y aquí con sus aplicaciones... Ok, simplemente les quería enseñar bien por qué tanto pecs, por qué tanto rollo por esta secadora. Porque la neta sí tiene un costo muy elevado, es algo de lujo. Dyson hizo mucho research, hizo mucha investigación, entonces ellos saben cuál es la temperatura exacta. Que creo que son 100 grados centígrados, algo por el estilo. El punto es que el pelo se empieza a freír, a quemar con esa temperatura. Por eso sus secadoras nunca llegan a esa temperatura. Siempre está regulado para que no te quemen el pelo. Y trabajan más con el motor, con la potencia, para que salga un chorro de aire no tan caliente. Y seque el pelo igual de rápido, que si pusieras aire súper caliente, pero para que no te lo queme. Entonces vamos a hacer la mitad del pelo con... Mr. Dyson. Y la otra mitad del pelo con la secadora que yo ya tenía en casa. Es esta Conair, que a mí me seca el pelo bastante rápido. Pero sí quema. O sea, son de las de que si la dejas mucho tiempo, te quema el cráneo. Si son de esas, con Dyson nunca te va a quemar. Puedes poner la mano en el aire y no va a quemar. Voy a preparar el pelo igual de los dos lados. Este es protector de calor del de Tony & Guy. Me gusta mucho. Igual con Dyson no necesitas protector de calor porque no lo daña. Y después me voy a poner una cremita para peinar, para que sea más fácil cepillar el pelo. Ok, cepillado, mojado, pelo preparado. Vamos a empezar con el lado de la de Conair. Tiene para frío y caliente. Y aquí tiene como más caliente, súper caliente y no tan caliente. Y aquí tiene que tanta intensidad. Igual que la de Dyson, pero la de Dyson son estos botoncitos de aquí. Tienen lo mismo. Ok, así quedó el lado Conair. Yo tengo el pelo muy lacio y la verdad es que no sufro mucho de que se me esponje. Pero siempre que me lo seco con la secadora, se me esponja tipo así, como que mucho volumencito y seco de las puntas. La voy a poner temperatura media y la máxima potencia, al igual que como hice con la otra secadora. Y esta es la diferencia de Dyson y la diferencia de Conair, que es la secadora que yo ya tenía, que siempre usaba y que también seca rápido. Y aquí tienen la diferencia de mi pelo, que sí es bastante. Y por eso quería grabar mitad y mitad para que vean realmente la diferencia de lo que es secar el pelo con una buena secadora y con una secadora no tan buena que te fríe el pelo a pedacitos. Y este es nuestro itinerario, ya no los pasaron. Dear Anna, Wednesday, Thursday and Friday, que son los días con Dyson. Y aquí están los snacks, por si te da hambre a medianoche. El que me dio el tour me recomendó estas a más no poder, dijo que estas crisp, porque aquí no se dicen potato chips, aquí se dicen crisps, muy ingleses nosotros. Would you like a pack of crisps? Qué mal acento estuvo ese. Cancelenlo, cancelenme por favor. Girl. Ok, me tengo que apurar porque cuando llegué en el check-in me dijeron, ay, tienes a las 5 y media spa, son las 5.15. Y el vato del tour se tardó 20 minutos, entonces voy a ir a correr al spa para ver qué pecs. Y sí, los veo después del spa. Aquí tienen diferentes aceites que me dieron escoger el olor que más te guste, me explicaron, lo dejas aquí abajo, te quitas toda tu ropa, te me pones nakey nakey con tu birthday suit, y te me pones acá y ahorita regreso y yo, bueno, ya se acabó mi masajito. En stories les acabo de subir cosas de la secadora y pues salen mis garritas, y la gente piensa que me hice un manicure y uñas de acrílico así bien perritas. Lo que no saben es que ustedes vieron cómo me las puse en el carro mientras me estaba poniendo música latina, el señor del carro, porque estaba traumado con la música mexicana. El vato es de Romania, pero sabía español, me entendía, me ponía música, escucha esta, ahora escucha esta. Y me he pasado su celular y me ponía conciertos y yo así como de que, I'm trying to put on my nails. Y abajo de esto traigo un gel carcomida así horrible, pero pues obviamente no podía llegar y grabarles stories de la secadora con mi gel top y tufo, y me compré estas de aquí. De hecho, me compré uñas falsas porque yo vi que Rossi McMichael las ama, de que yo las amo, es lo más rápido, solo te las presionas, te las pegas y ya, y no te maltratan, no necesitas nada de gel. Y al menos aquí en Londres tienen bastante variedad porque las que hay en México son diseños que no me gustan tanto, me gustan como más simples las uñas y son largas. Y, girl, salen buenas rimas, me las están chuleando y yo así de, ay, son pegadas en el Uber, pero gracias. Y ya son las 11 de la noche, si es que esta niña se va a empezar a arreglar, va a terminar las últimas cosas que tiene que hacer. Les voy a subir ahorita el video de YouTube que me falta. Y ya me voy a mi Mirsch porque nos espera un día largo mañana con Dice. Baila de felicidad. Ok, me dormí todo el camino, como vieron, está tipo agua-nieve, no saben el frío todo, tiene mucho frío, pero ayer así no estaba el clima. Ayer es bien frío, pero normal. Hoy es tipo tormenta, quédate en tu casa, no salgas. Pero la neta, chido. O sea, aquí ya está todo cozy, ya que llegamos aquí a las oficinas, corrí para entrar porque estaba lloviendo, entonces no se ve nada. Pero ahorita vamos a desayunar apenas, estamos de aquí todas. Y obviamente cada que tengo que vengo, tengo que despertar con un grano gigante y me puse mis stickers. Que creo que de lejos, como que así de al gatazo que no tengo nada. Lo espero. Y les enseño el primer modelo de aspiradora. Vean qué belleza, vean ese color. Me muero. Y vamos a ir viendo ahorita cómo va evolucionando todo lo que es Dyson. O sea, empezando con ese diseño a lo que es ahorita súper clean, sleek, cómo cambia con el tiempo, tecnología y todo. Dyson es un tipo freak para coleccionar cosas de la Segunda Guerra Mundial. Y tiene un avión aquí y a través del campus, porque esto es muy grande. Como que también otro avión adentro de una cafetería. Y hizo unos housing de estudiantes, porque esto también es como universidad, trabajo, todo. Es un campus muy, muy grande. Dyson también es universidad de ingeniería. Entonces vienes, aprendes de ingeniería con todo el proceso y al mismo tiempo trabajas en la empresa. Y esto es una de las partes de los estudiantes y el housing está del otro lado. O sea, es universidad y empresa. Yo ya con gafete y todo. Y vamos a empezar la presentación de la nueva tecnología, que no les puedo decir ahorita. Pero pronto vamos a ver, sale el siguiente año esta tecnología. Ok, ahora vamos a ir a los laboratorios de Dyson. Los laboratorios donde crean toda la tecnología, donde hacen las pruebas de pelo, donde hacen todo lo que tenga. Nos van a dar una bata y nos tenemos que cambiar de zapatos para entrar al laboratorio. Y por equipos vamos a poder estar viendo todo. ¿No saben lo bonito que estoy sintiendo? A veces que digo de que, ¿por qué me salté unos semestros de la universidad? Porque obviamente ya sé que mil de ustedes tienen preguntas de, ¿te saliste? Me tomé un tiempo, me tomé un tiempito. Planeo regresar y todo esto me dio como que muchas ganas de regresar. Como que ver todo esto, el proceso de diseño, pues es parte de lo que vimos en la carrera, ¿sabes? Entonces, siento muy bonito, siento de que ya quiero. Aquí es donde checan todo el pelo, de que con la secadora, con todos los productos de pelo que tienen, si tiene daño mecánico, que es el del cepillo. Aquí esto es como un mini hornito y es todos los daños que puede tener el pelo, por ejemplo, súper quemado, que muchos pelos se ven así, otros más láceos, así. Entonces, con este pelo, en diferentes situaciones, pueden checar si los productos funcionan. Entonces, esto es como el área de testing. ¿Cómo se comporta con...? Ya regresamos al hotel, que es como otra hora de regreso. Y vamos a tener el lunch donde los estilistas nos van a estar explicando cómo utilizarla y cómo tener diferentes peinados y diferente volumen, dependiendo de cada pelo, con esto. Entonces, es como un one-on-one, primero una masterclass y luego nos van a enseñar con nuestro pelo cómo hacerle. Aquí está la secadora, la que tenemos de este lado. Y de este lado, mi personal favorite, el Airwrap, que te seca y peina al mismo tiempo. Entonces, ahora es un chorro de tiempo, que para mí eso es como lo esencial. Con todos los diferentes cabezales, si te quieres enrollar el chino más chiquito, el chino más grande, que si solo quieres secar, que si quieres alaciar, que si quieres el volumen del secado. O sea, estos son los cabezales y al mismo tiempo saca aire. Entonces, dos en uno, lo amo. Es que no tiene una idea cómo amo el Airwrap. Tenemos una información increíble para compartir con ustedes, que resonate para ti. Ok, solo me cambié el abrigo, este saquito y los tenis a botas. ¡Fui a Maraz! Ok, ya llegamos al evento. Pimpearon lo mismo de la tarde, pero para ahorita en la noche como gala. Encontré ya mi nombre, Ana. ¡Qué bonitas invitaciones en acrílico! Aquí tenemos a Adsenia, siempre. Y gafas raras. Para cubrir la luz, porque la misma duerme bien. No llegas a la edad que tienes viéndote así de 19 si no usas gafas. Yo tengo 20. Buenos días, son como las 9 y media de la mañana. De hecho, me levanté un poquito tarde. Ahorita vamos a tener una clase de styling personalizada. Como para nosotros aprender a hacernos nuestro pelo. Y va a venir el estilista en nuestro cuarto. Según esto, me venía a las 10. Entonces, me tengo que mega apurar para no estar como... Paz, todo en cola, tres, ¿verdad? So, here he is. Hi. He's gonna help us. I was like on my bathroom like, oh hi, I'm sorry. It was late, but come on in. So, the first thing we're gonna do is we're gonna prep it with a little bit of cream. Just something that'll soften up your hair. Because it has that coarseness. So, now what I'm gonna do is I'm gonna add a little bit of hold to the hair. Just to help support that. So, I'm gonna take some of this. And we'll just spray some of this in. Pues, si tu pelo es muy esponjado y muy como grueso, áspero, tienes que poner una crema para que se pueda suavizar y también poner un poquito de hold, o sea, spray antes de empezar a peinar porque eso va a hacer que el peinado te dure todo el día. Y como esta secadora no calienta tanto, no te va a quemar el pelo. No, es como que no pongas productos antes porque luego te lo chicharran. No pasa aquí. Entonces, te dura más tu peinado. Y eso nunca pasa con los secadores. Y no, está peinado así con el cepillo para que no sea simplemente secado porque ahorita vamos a probar una tecnología increíble que todavía no les puedo decir. Así que nos vemos en un ratito ya que esté peinada. ¿Pelo listo? Ahora sí, ¡vámonos! Oigan, últimamente amo cómo me brilla la cara así. Y lo único que hago es ponerme unas gotitas de aceitito de escualano, obviamente, porque eso no afecta la dermatitis borreca, ni tapaporte, ni nada, porque hay muchos que si lo tapan, es el único que me funciona con piel grasa, el de escualano. Y me brilla como que asiatiquita, me encanta. Se ve como healthy todo el mundo y que qué sana. Esa es la descripción que me dan con mi piel. Qué sana se te ve la piel y yo, oh my goshies, thank you. El producto secreto nos lo dieron para que lo probáramos, para que jugáramos con él, grabáramos contenido, pero no podemos subir nada hasta que sea el lanzamiento el siguiente año. Entonces vine a regresarlo porque realmente no nos podemos quedar, literalmente. Desde que Top Secret firmamos contrato, todo. O sea, yo no les puedo decir nada, solo sé que está increíble, es mucha tecnología. Y ya vamos, ahora sí, en camino al carro para regresar a Londres con el Tortas. Así se ve el main room ya de día y allá prenden la fogata, entonces todo el mundo está comiendo ahí en el centro porque hay una fogata, hay perros que son como de rancho y están alrededor y los acaricias, o sea, es como un ambiente muy... Vengo a chilear, perritos, comer, a la alberca, a las cabañas y las casas, todos están dispersas por aquí. Y al lado de aquí del bar está la alberca de afuera, que vean cómo le sale el humo. No sé si se alcanza a ver el humo que sale de la alberca, porque está súper caliente. Y esta alberca nadas y se conecta por abajo a la alberca aquí que es indoor. Esta es la alberca interior y por ahí por abajo de la ventana ya te pasas a la alberca exterior. Esto aquí puede ser cafecito o barecito. Ahí está el restaurante de noche, pero tienes la vista de la alberca, tienes la vista de los árboles y puedes pedir de tomar y está súper calientito. Hay calentadores en toda la parte de arriba. Pues ahora sí, ya llegó nuestro ride. Ya se acabó el chistecito. Esta fue la experiencia con Dyson. Ah, obviamente no lo grabé, pero no podía faltar mi momento chairo en el que me llevé los cepillos de dientes, los jaboncitos, olían bien rico. Yo me llevo todos a los hoteles siempre. Es como my thing, llevarme las cosas en los hoteles. Y pues bueno, ahorita llegando a Londres, ya vamos a ver al torte, saber qué hacemos en la noche. Y al rato que despierta, le sigo vloggeando. ¡Voy! Mi tortita ya llegué a Londres. She left me alone for two days. Only two days. But I'm living in three days back to Mexico. So long. See you in a month anyway. What? I see you in a month anyway, leave. No. Okay, I know how you roll, bitch.